Fue un partido bueno, hicimos muy bien, para estar un equipo muy joven hicimos muy bien, somos un nuevo equipo y es un nuevo proceso para nosotras y para terminar el partido con una empatada y ganamos en penales fue muy buena para nosotras. Bueno, la central se falló el pase y yo lo vi y corrí antes del otro defensa y tomé un toca y lo vi del portera un poco al otro lado y lo pateó con el zurda y se fue, se entró. Bueno, no sabía eso, pero me siento muy bien para hacer un gol contra ellas, pero también para nosotras fue un sentido muy bueno para yo, pero también para el equipo. Sí, es buenísima para el fútbol femenino, para tener fans así y siempre apoyamos en el partido y se ayudamos a hacer más en el partido y hoy hicimos muy bien con el apoyo de Venezuela. Sí, bueno, todavía tenemos trabajo a hacer y esta es otra oportunidad a hacer las cosas que necesitamos mejorar y estoy feliz como hicimos hoy, pero podemos hacer mejor y el otro partido es una chance para hacer eso. Creo que hicimos un trabajo espectacular defensivamente y en ataque, hicimos lo que la entrenadora quería y pienso que el partido fue muy completo, al final nos meten el gol por un error puntual, pero sin embargo creo que fue un trabajazo. Sí, bueno, la verdad creo que también todas cobraron muy bien y eso nos ayudó mucho, al final parar el primer penalti te da confianza a tu equipo y ya después en los siguientes no estuve tan acertada en las decisiones, sinceramente, pero sin embargo conseguimos ganar el partido o ganar los penales. Bueno, la verdad considero que soy una persona muy perseverante, que no se rinde fácil y creo que es algo de porteros, o sea, cuando tienes un golpe en la mano y más en la situación que estábamos era imposible que me saliera de los penales, más que todo por sentido de pertenencia, por vivirlo muy intensamente y sí, dolió mucho, pero al final pues se pudo continuar. He aprendido que cuando hay muchas personas que tal vez no sean nuestro público, que esas personas son nuestro público, aunque no lo sean. Y creo que es algo a favor que mentalmente te potencia mucho, porque al final el fútbol se juega con la cabeza y si uno como jugador deja que el público del otro equipo influya en las decisiones en el partido, no puede jugar bien. Sí, bueno, agradecer por haber venido, agradecer a los que nos vieron, a los que se tomaron el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado el partido tanto como nosotros, que lo hayan vivido intensamente y es satisfactorio saber que a donde vamos tenemos personas que nos apoyen. La verdad, súper feliz, porque creo que llevamos muy poco trabajando, fueron nada más dos días de entrenamiento juntas y pues sacar este resultado e ir ganando, adelantar, súper bien, la verdad, unas sensaciones súper bonitas y pues yo que vengo de mucho tiempo de no jugar en la selección, pues me alegra haber logrado este resultado y a seguir trabajando. Bueno, pues la verdad, un gran reto porque creo que duré mucho tiempo fuera de cancha y pues poco a poco, tanto como en mi club y mi selección, he estado activa, he estado jugando muchos partidos y pues me alegra haber otra vez competido con la selección. Pues la verdad, pues como dices tú, las tres somos muy jóvenes, creo que con Dayana he jugado un poco más que con Bárbara, pero la verdad creo que nos entendemos súper bien, creo que seguir trabajando, engrandando muchas cosas y ganar más experiencia las tres juntas para poder hacer muchas cosas más. Yo creo que el esfuerzo, las ganas que teníamos de querer ganar, de que no vinimos a competir, sino a llevarnos el triunfo y creo que eso nos ayuda un montón. Yo creo que todo Venezuela, porque me asombro todas las personas que están acá apoyándonos y pues me alegra, eso nos motiva cada día a seguir trabajando y creyendo en este proceso. Yo creo que muchas cosas, pero de todo yo creo que nos llevamos una sensación súper buena de seguir trabajando, como te digo, yo creo que esto es un proceso y pues tenemos que llevarlo con calma y ver en qué fallamos en este partido para mejorarlo en el siguiente. Gracias.